Todos los que grabaron este disco me honraron haciendo una edición especial para este aniversario 45 de justamente este disco, Noche de Día, que me acaban de dar ahorita ahí abajo, así que también anunciamos la salida de este vinil, celebrando mis 45 años de carrera y los 30 años de este disco. Este disco fue grabado aquí en este teatro y por eso estoy haciendo el concierto y la presentación en este teatro, aparte de que el Teatro de la Ciudad siempre ha sido un teatro importantísimo en mi carrera, que me ha acompañado siempre, casi todos mis discos los he presentado aquí, pero este disco en particular pues fue grabado hace 30 años aquí, entonces por eso también era importante hacerlo en este espacio. Y bueno, el día 20, antes del concierto, estoy sacando un nuevo sencillo que ya medio escucharon ahorita ustedes, es un tema de un grupo argentino que se llama Eru Casativa y se llama Creo. Y bueno, para terminar, estoy en un momento de mi carrera en que siento que tengo que grabar cosas que de veras me toquen y me muevan, no porque antes no haya sido así, pero ahorita más que nunca siento que este micrófono tiene que servir para algo y por eso decidí grabar The Gringos Are Coming, que fue el sencillo anterior y creo ahora que saldrá el día 20. Y bueno, para terminar, estoy también anunciando que fui nombrada Embajadora de Buena Voluntad por Child Fund, Child Fund es una asociación que está celebrando también sus 50 años y bueno, ellos se sumaron conmigo en este concierto para celebrar sus 50 años, yo mis 45 y yo sus 50. Así que bueno, pues todo eso, bienvenidos, muchas gracias, estoy aquí a sus órdenes, soy Cecilia Ruzén, buen día. Iniciamos con las preguntas. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. en un día y cómo vive dentro de ese prisma de ideas y de sentimientos para convertirse en un halo que canta. No, bueno, muchas gracias. Pues procuro vivir en todos los colores, ciertamente, y habrá días que no tanto, habrá días que estén más presentes los grises, pero de todas maneras procuro que mis días se muevan en el color. Y mi intención de cantar siempre ha sido esa, tener para mí un micrófono a la mano, es un cable, es el cable que yo escogí para comunicarme con ustedes, para tocar el corazón de ustedes, y entonces con ese respeto y con ese cariño hago mi trabajo y así lo vivo cotidianamente. Y ciertamente 45 años se dicen fácil, son muchos años, mucha vida, muchas experiencias, muchos compañeros, mucha gente con la que he trabajado, mucha gente a la que le tengo que agradecer, también muchos momentos difíciles, ha sido un largo y sinuoso camino, sin embargo me siento muy contenta y muy orgullosa de lo logrado. Y además creo que lo que más me enorgullece, y eso lo dije ayer en una entrevista, es sentirme como me siento hoy, con tantas ganas de hacer tantas cosas, con el mismo ímpetu, incluso más que antes. Cada día tengo ganas de decir cosas nuevas, cada día tengo ganas de probar, cada día tengo ganas de compartir, no paro de sacar canciones, no paro de grabar, no paro de buscar, buscar en mi voz otros colores, otros espacios. Me gusta compartir con mis compañeros músicos, me gusta estar abierta a nuevas posibilidades, que me enfrenten como músico, que me confronten como cantante y como intérprete. Entonces, la verdad, creo que eso es lo que más orgullo me da, poder llegar a este momento de mi vida, con 45 años de carrera, con la edad que estoy cumpliendo el día de hoy. Y la verdad, está bien, mucho bien. Muy amable, gracias. Buenos días. Ya iba a llorar y todo, eh. Gracias. Buenos días. Precisamente era el comentario hoy en el periódico.